¡Oye! ¡Despierta, mi bien! ¡Despierta! ¡Ay! ¿Qué? Ya despertó. Leo le preparó té y empieza a considerar que podemos ser reales. ¡Fabulosamente radical! Si sigues hablando así, volverá a desmayarse. ¡Oye! ¡Tortugas por siempre! ¡Siempre! O algo parecido que siempre gritamos al mismo tiempo. Primera regla, ignora a Miguel Ángel, tu vida será más llevadera. ¡A contar Tortugas! Uno, artes marciales nuestras armas son. Dos, el maestro nos enseñará. Tres, siempre unimos nuestro caparazón. Cuatro, cuando hay problemas sí se debe luchar. Saludos a todos los fans de las Tortugas Ninja. Les traigo hoy el review de la figura de Miguel Ángel basada en la serie 2003. Esta figura pertenece a la primera serie o primera ola. Al igual que Leonardo Rafael Donatello, el empaque arriba es específico para esta figura, pues tiene la forma e ilustración de su rostro. Tenemos abajo el logo de la serie, una foto de Miguel Ángel con su nombre acá, sus accesorios, sus chacos, sus dos estrellas ninja y una pieza acá para deslizarse así por el aire. Aquí, sí, como parecida a la pieza que tiene Rafael. Miguel Ángel sigue este en su empaque. Eso bastante bien. Vamos a ver. Aquí atrás tenemos fotos de Miguel Ángel, sus accesorios, fotos de las demás otras figuras, biografía de Miguel Ángel con su foto. Bien, aquí tenemos adentro, el empaque tiene un pequeño instructivo de cómo utilizar este accesorio como tal, que ven acá. No me fijé en el review de Rafael, pero creo que también lo tiene. Vamos a ver. No, estoy viendo el empaque de Rafael y no tiene el instructivo de cómo utilizar su accesorio. Curioso porque Miguel Ángel sí lo tiene, prácticamente es el mismo uso, la misma función de guindar a la figura, pero aquí tenemos a Miguel Ángel fuera de su empaque. El ángel luce bastante simpático, bastante alegre. El perfil, la espalda. El acabado de pintura aquí bastante bueno, detalles como en las otras figuras, en el plastron, en las coderas rodilleras, muñequeras, las piernas así, tiene un lavado o un sucio como quiera llamárselo. Articulaciones, mueve su cabeza hacia adelante y hacia atrás, digo, hacia izquierda y derecha, mueve sus brazos arriba y abajo, adelante y atrás. Articulaciones, 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 articulaciones en las piernas para mover delante y atrás, giramos hacia afuera hacia adentro y abrimos también un poco hacia afuera hacia adentro. Articulaciones, 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 tenemos los chacros de Maiki acá y se le pueden colocar aquí atrás, generalmente no me gusta colocarlos acá atrás porque siento que puedo forzar la pieza de esta donde se coloca, pero vamos a colocar por lo menos uno acá, se ve bien, ahora la otra se la vamos a por acá, Miguel Ángeles viene con dos estrellas ninjas, son las mismas estrellas ninjas que tienen sus tres hermanos, aquí están, y tiene este accesorio, sin este accesorio para guindar la pieza de la figura, nunca lo he utilizado, nunca lo he utilizado, siempre lo he tenido guardado, también se le puede dar uso en cualquier objeto, este artículo en la casa, o en la guarida, para guindar aquí hacia la tortuga. Luce bastante bien la figura, me gusta mucho, no las había mencionado antes, pero quizás por lo doblado de sus piernas, y como que sus brazos se le ven un poco más largos de lo que son, o sea, erguidos los brazos, la mano debería llegar un poco arriba de la rodilla, pero aquí, así como están doblados, sus brazos casi pasan a esta rodilla, por ejemplo, no sé, creo que les quedó, o hay que, no sé, un poco largo los brazos, o no sé, o no sé, pero en general está bastante bien la figura, me gusta mucho el diseño de esta figura, le acaba bastante bueno, me siento muy simpática la figura, bien, espero que les haya gustado el review de Miguel Ángel, pertenece a la primera serie, primera ola de figuras, de la serie del 2003, estén atentos porque seguiríamos haciendo un review de estas y otras figuras, como también de figuras de otras versiones, de otras series, así que estén atentos a nuestro canal, y gracias por ver el video.